Le informo, yo me llamo José Fernando Espina Montoya, alias El Gordo Lambas, cédula 7875677, de la Estrella Antioquia, para que se meta a internet, y ahí sale el nombre mío. Soy del escartel de Medellín, trabajé con Pablo Escobar Gaviria, todavía lo amo si esté muerto. Pero, Petro, para que sepa, pues se le informo, Petro traqueteó con el patrón, iba a la oficina, yo lo atendí a esa gonorrea. Y para que usted sepa de una vez, el actor intelectual del Palacio de Justicia, el patrón le dio a Petro dos millones de dólares para que atacara el palacio. Para que sepa de una vez, para acabar con toda la información que había allá. Petro, Petro es traquete, hijueputa, pero de los traquetes. El ejército entendió que estábamos suficientemente armados, como para resistirlos, si su operación fuese simplemente infantería. Situaciones, ya no me decían Gustavo, no me decían Francisco, no me decían Petro, sino Aureliano.